Hola amigos, soy Damaso, mi web es la cocina de Masito y hoy vais a aprender a hacer una receta súper fácil y que seguramente hayáis oído pocas veces los callos de bacalao una receta súper gelatinosa y que está, que flipas así que si quieres ver la receta no te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Adiós! Aquí tenéis los callos del bacalao el callo del bacalao es la vejiga natatoria del bacalao mide aproximadamente unos 15 centímetros por unos 5 o 6 centímetros de ancho y lo que tenemos que hacer ahora es quitar esta pielecilla es súper fácil de quitar así, vais tirando de ella no es necesario quitarla, esto pasa un poco como con el calamar pero si se lo quitáis queda muchísimo mejor insisto, si no queréis quitar esa pielecita no pasa absolutamente nada pero yo os recomiendo que la quitéis mirad como tiene que quedar el callo así, totalmente limpio veis, tanto por un lado como por otro el callo viene conservado en salmuera una vez que limpiéis esta telilla lo que tenéis que hacer es lavarlos bajo el grifo para quitar la salmuera que tuviera lo que tenemos que hacer ahora es tan sencillo como llenar una cacerola con abundante agua ponerla a tope y cuando rompa a hervir vamos a introducir dentro nuestros callos de bacalao con el agua hirviendo cogemos nuestra tripa de bacalao y la metemos dentro así metemos todas las tripas lo vamos a tener cociendo 5 minutos aproximadamente como mucho mientras que cuecen nuestros callos de bacalao vamos a aprovechar y a pelar la cebolla hacemos un cortecito le quitamos la capa exterior la cortamos por la mitad y ahora hacemos juliana fina lo más finita que podáis aprovechamos cortamos también el ajo le damos unos toquecitos cortamos los extremos y le quitamos la piel así de fácil y al igual que con la cebolla vamos a hacer unos cortes a la larga y a continuación cortes pequeñitos los vamos a cortar en cuadraditos pues con toda la cebolla y el ajo ya cortado los reservamos hasta que estén cocidos nuestros callos cuando ya estén cocidos los callos de bacalao apagamos el fuego los retiramos son súper gelatinosos ¿vale? y los escurrimos los echamos sobre un colador para que escurran los dejamos escurrir mientras que hacemos nuestro sofrito un poquito de aceite de oliva virgen extra así como 3 cucharadas lo suficiente para pochar bien la cebollita y el ajo la cebolla para adentro y el ajito también removemos bien importante no echamos nada de sal tener en cuenta que el bacalao venía en salmuera y es posible que esté salado así que hasta el final no rectificaremos y probaremos de sal quiero que quede una cebolla bien pochadita bien que esté bien cocinadita o sea que no quede muy entera ni tampoco súper caramelizada ¿vale? una cebolla que esté pochadita es lo que tiene el campo que hay bichos cuando tengamos la cebolla más o menos a media cocción que lleve como 6-7 6-7 minutos más o menos lo que tenemos que hacer ahora es coger los champiñones yo estoy utilizando champiñones portobelo pero podéis utilizar el tipo de seta que más os guste incluso esta receta con boletus le va de maravilla una vez que los tengamos partidos nuestros champiñones los cogemos y los introducimos en la cacerola donde tenemos la cebolla y lo vamos ahora a cocinar todo junto otros 6-7 minutos una vez que hemos echado todos los champiñones removemos y fijaros una cosita si le hace falta un poquito más de aceite no dudéis en incorporárselo se lo añadís ¿vale? poquito siempre que tenga poquito no queremos un exceso de grasa mientras que se está cocinando cebolla ajo y champiñones nos venimos a la tabla y cortamos el bacon el bacon así en tiras pequeñitas si queréis ya os viene cortado el bacon en los supermercados eso ya a vuestro gusto y una vez que tengamos todo el bacon ya partido en tiras lo cogemos y lo introducimos así desmenuzadito dentro de nuestra cacerola y lo vamos a cocinar todo junto los 5 minutos que quedan ya han pasado esos 5 minutos que quedaban en total lleva unos 12 o 13 pero siempre os digo lo mismo si os gusta el champiñón y la cebolla más hecho dejarlo más tiempo eso no es ningún problema y si os gusta menos hecho dejarlo menos tiempo yo os doy unas medidas exactas no exactas sino aproximadas vosotras llevarlas a vuestro terreno una vez que tengamos bien cocinado nuestro sofrito lo que vamos a hacer ahora es darle un poco de chispa entonces vamos a echarle yo voy a echar ron pero podéis echar ron brandy whisky el licor que más os guste cuidadito con un mechero lo vamos a flambear y vamos a esperar el tiempo necesario para que el alcohol evapore si os da miedo flambear no lo flambéis dejarlo cociendo el tiempo suficiente hasta que se evapore el alcohol que serán un par de minutos una vez que ha evaporado ese alcohol y que tenemos el sofrito ya con un aroma espectacular lo que vamos a hacer ahora es introducir leche evaporada podéis echar leche evaporada o podéis echar nata para cocinar la leche evaporada es mucho menos grasa que la nata para cocinar y ahora lo que tenemos que hacer a una temperatura de 7 sobre 9 que tiene la inducción más o menos es removerlo y cocinar hasta que todo esto espese pero eso sí mientras que esto rompe a hervir y empieza a cocinarse lo que vamos a hacer ahora es cortar los callos de bacalao os voy a dar un consejito yo no lo voy a hacer solo para que lo veáis los callos de bacalao son súper gelatinosos entonces si os van a quedar los dedos pegados si no os pasáis un poquito los dedos por agua yo no me los voy a pasar por agua para que veáis cuando termine de cortarlos como se me quedan pero eso no os va a pasar si os los pasáis por agua cuando los tengamos así cortados es tan fácil y sencillo como ir incorporándolos a nuestro sofrito continuamos partiendo nuestros callos de bacalao y los vamos añadiendo al sofrito mirad como se os quedan los dedos si no los pasáis por agua antes de cortar el bacalao mirad mirad los intento separar y mirad como se levantan parece que tiene súper glue pues eso si antes de cortar los callos os pasáis la mano por agua al tocarlos en ningún momento se os va a pegar eso es por toda la gelatina que tiene el bacalao este guiso es espectacular lo que tenemos que hacer ahora una vez que tenemos toda la leche evaporada incorporada y ya han roto a hervir es cocerlos aproximadamente durante un cuarto de hora y removiendo de vez en cuando tener en cuenta que el callo tiene mucha gelatina y eso puede hacer que se nos agarre en el fondo así que con cuidadito lo removemos y lo cocemos a fuego medio 6 sobre 9 aproximadamente durante un cuarto de hora ahora es cuando tenemos que probar de sal así que nos venimos al guiso que fijaros se está ahí cociendo cogemos una cucharita y vamos a probar como está de sal importante os dije que el bacalao venía en salmura y me parece que está perfecto y que no le falta nada de sal si a vosotros no os lo parece se lo añadís en este momento lo que vamos a hacer también es añadir un poquitito de tomillo seco una puntita como una puntita de una cucharada de postre removemos y seguimos cocinando una vez que los tengamos listos fijaros que salsita mirad que brutalidad de salsa pues una vez que los tengamos así listos ya solo nos queda venirnos a un plato y emplatarlos mirad que maravilla fijaros que espectáculo y que salsita pues ya solo nos queda coger un poquito un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo y darle una oportunidad a esta receta porque te aseguro que vas a flipar nos vemos en el siguiente vídeo chao chau